Un líder de izquierda para otros, un guerrillero que nunca condenó el extremismo. Lo cierto es que Hugo Blanco, quien falleció el último domingo a los 89 años, formó parte de la vida política peruana durante los años 60, 70 y 80. Militó en partidos de izquierda, lideró ataques guerrilleros contra el ejército, llegó a ser diputado y senador y durante sus últimos días de vida se convirtió en un activo ambientalista. Dentro de la construcción justamente de los partidos de izquierda, en su momento él militó el Partido Revolucionario de Izquierda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue parte del FOSEP también, debes recordar, que en su momento le permitió llegar a ser diputado en 1980, senador en 1990, pero lo más importante es ser parte de la Asamblea Constituyente, en el exilio, porque recuerda bien que el gobierno de Velasco Alvarado lo perseguía y que tenía un serio problema y buscó un asilo político. Entonces con toda esta situación vivida, definitivamente él ha trascendido en la historia. En el año 1962, formó un grupo guerrillero que se levantó en contra del Estado peruano y las Fuerzas Armadas también fue apresado por el homicidio de un policía. Evidentemente se condena a algunas acciones violentas que él pudo haber cometido, eso está claro, como la acusación que él tuvo sobre el asesinato de unos policías, y que le significó inclusive una condena que después fue amnistiado. O sea, no podemos tapar la historia. Años después, en 1969, fue uno de los principales promotores de la denominada Reforma Agraria de Juan Velasco Alvarado, movilizando a miles de agricultores y campesinos de diferentes regiones del país. La indignación frente a esos abusos hace que Hugo Blanco se movilice, organice y genere espacios de movilización social y que en su momento se tradujeron con la Reforma Agraria que se dio en 1969. Sin embargo, fue en 1980 cuando Hugo Blanco estuvo en el centro de la polémica, pues escribió un artículo en el que pedía a diferentes partidos de izquierda no aislar ni condenar al grupo terrorista Sendero Luminoso. Él cuestionaba el aislamiento que tenía Sendero Luminoso en su accionar y que debería ser más bien un esfuerzo colectivo de todas las izquierdas. Claro, eso era el inicio de Sendero Luminoso. Nadie pensaba que iban a llegar a ese nivel demencial y criminal que significó en la década de los 80 después las acciones de Sendero Luminoso. En el 2015, ya retirado de la vida política, Hugo Blanco reapareció junto a la excandidata presidencial, Verónica Mendoza.